A partir de este 17 de octubre y hasta el 17 de noviembre, por onceavo año consecutivo, el gobierno nacional otorgará el bono Juancito Pinto a todos los estudiantes de primaria y secundaria que estén inscritos como alumnos en el sistema educativo fiscal y de convenio. La suma económica que reciben cada uno de los estudiantes es de 200 bolivianos una vez al año. Generalmente se entrega a mediados del mes de octubre, así se asegura que el estudiante haya asistido regularmente a clases cumpliendo el calendario escolar. Es importante recordar que el bono Juancito Pinto fue creado por el Decreto Supremo 28.899 del 26 de octubre del 2006 para incentivar la permanencia de los alumnos en la escuela. Y es que en 10 años de la vigencia de este incentivo Bolivia logró reducir la deserción escolar de un 6.5% en 2005 al 1.2% en 2015 y 4.5% en el nivel secundario, según destacaron las autoridades. Los recursos provienen de las empresas estratégicas del país y de aquellas recuperadas para el Estado a través de la nacionalización ocurrida en el año 2006, año en que Evo Morales asumió como jefe de Estado. En este 2016 al menos 15 empresas aportarán para que el beneficio llegue a los estudiantes. Solo como ejemplo están a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Empresa Minera Colquiri, Mi Teleférico, Empresa Boliviana de la Almendra, Zapsa, Boliviana de Aviación, Entel, Depósitos Adoneros de Bolivia, Empresa Nacional de Electricidad, entre otras que tuvieron utilidades. En el 2014 el bono Juancito Pinto benefició a más de 2.1 millones de estudiantes de 14.874 unidades educativas del país. En 2015 más de 2.150.000 alumnos cobraron el bono, lo que representó 465 millones de bolivianos para el Estado, según datos del Ministerio de Educación. Se prevé que este 2016 se beneficien más de 2.200.000 estudiantes, pues el Estado cuenta con 464 millones de bolivianos para la cancelación. Los militares de las Fuerzas Armadas son los responsables de la cancelación del pago del incentivo y se trasladarán a las unidades educativas hasta el 17 de noviembre. Es importante tener claro que el maestro o el director deben mostrar el registro de que el estudiante tiene sus notas vigentes. Además, la cédula de identidad u otro documento que identifique a la madre, padre o tutor a cargo del estudiante servirá para el cobro. También sirve el certificado de nacimiento o carnet del colegial. En caso no se cuente con esta documentación, se deben llevar dos testigos de la comunidad que acrediten su identidad.